Tres aspectos del rival, estilo datos y jugadores relevantes. La verdad que con este Villarreal, creo que dada la última aparición estelar de Gerard Moreno, es un futbolista brutal que temporada tras temporada siempre está ahí en la punta de lanza. Pero un Villarreal muy interesante porque ha utilizado estos sistemas, sobre todo el 4-4-2 un 37% de veces y el 1-4-1-4 un 16%. Unai Emery es un maestro de la táctica, domina todos los sistemas y además yo creo que cualquier equipo suyo tiene ese sello reconocible. Y ha jugado con distintas herramientas y distintos protagonistas según las bajas que ha tenido. Yo creo que en primera edición todos los equipos arrastran siempre muchos percances de ese estilo. Pero según el rival se va adaptando. Y aquí, por ejemplo, desde una posesión, un 55,2% las estadísticas ante el Elche, que empata al final del encuentro, dio muestras también de ser un equipo dominador, de jugar a la contra, de intentar desde las bandas percutir, pero es por dentro, por ese carril central. Fíjense, la parte negra de la flecha es el índice de acierto por cada carril. Es decir, en la del centro, que ataca nueve veces, tuvo un 68% de acierto. No es tanto las veces que se usa un perfil, sino la eficacia. Nos vamos también a poner dentro del tablero cómo se fusionaron las piezas. Ahí se ve ese carril central con prácticamente seis jugadores para dejarle los perfiles, por ejemplo, a Pedraza en el lado izquierdo. ¿Cómo afrontó el partido Unai y su plantilla ante el Levante 1-0? Esto es Copa del Rey, que al final, en los últimos minutos, también pierde ese pase de fase. Pues con los mismos protagonistas, pero con otra disposición táctica. Y aquí, de nuevo, más posesión que el rival, pero los datos de tiros. Son 12 disparos entre los tres palos. Una auténtica brutalidad. Al final, la mala o la buena suerte también existe en el fútbol. En el caso del Villarreal lo intentó por activo y por pasiva con muchísimos efectivos. Fíjense los disparos del Villarreal. Acoso y derribo prácticamente contra el Levante. Es un equipo, por lo tanto, que puede tener ese control del carril central, pero que si se le deja es un equipo que llega con muchos efectivos y que además lo hace desde distintas alturas. Y el empate ante la Real Sociedad. De nuevo, los mismos protagonistas. Porque hemos traído los mimbres sobre los que sí o sí se sustenta Unai Emery. Tanto Pedraza, como Alcácer, como Pou, como Parejo, son futbolistas referenciales. Pero, sobre todo, Gerard Moreno es el jugador desde el que el perfil ofensivo tiene esa luz propia. Tanto en asistencia, como en remate, como en creación de juego. Sustentado por el fichaje estrella de las últimas temporadas, por Parejo. Pues brutal lo que le sigue dando a un equipo de fútbol el excantelado del Real Madrid. Y luego un nombre propio. Yo creo que Pedraza, por méritos propios, por ser ese futbolista que se reconvierte, por ese paso también por el Real Betis Balompié, por ser un jugador polivalente en defensa y en ataque, es el nombre propio de este Villarreal que refleja lo que Unai Emery pide. Trabajo, solidaridad y, sobre todo, verticalidad. La análisis del rival mientras continúan calentando sobre el césped del estadio de la Cerámica.